Mi nombre es Roberto Gallegos y estos últimos meses he sentido un increíble estrés por el no saber qué voy a hacer al graduarme en la universidad. Relájate, no estás solo, no eres la única persona que se sienta así. Incluso somos cuestionados por adultos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? A la que obviamente puede que tengamos planes inclusive, planas que ni siquiera queremos mencionar. Incertidumbre, inseguridad, estrés de lo que va a venir en un futuro para ti son parte de las cosas que hacen la historia emocionante. A nadie nos gusta escuchar una historia sin arriba o abajo. ¿Por qué es que vemos películas? Porque nos causan algo, nos causan emoción. Eso es lo que hace tu historia una historia. Así que disfrútalo. Sigue buscando, sigue intentando aquello que te prende por dentro, aquello que te llama la atención. Perdonarnos por nuestros temores y errores pasados nos permite enfrentar con mayor compasión y tolerancia las situaciones que nos generan ansiedad. En última instancia, al cambiar nuestra relación con la ansiedad, podemos aprender a manejarla de manera más efectiva, reduciendo su impacto en nuestra vida. Al final, todo estará bien. Y si no está bien, no hemos llegado al final. Ánimo, que podéis, que podéis darlo todo, que la vida es vuestra, que es muy larga, que lo tenéis todo por delante y que cuando os planteéis vuestros retos no os preguntéis, ¿y si no puedo? Mejor preguntaros qué pasa si lo consigo.